El Estado no tuvo ni tiene voluntad política para hacerlo, ni con el pétalo de una flor puede tocarse a la far política. Sabemos aquí, senadores, congresistas, alcaldes, gobernadores, en informaciones que obraban en un computador. Pero precisamente se logró neutralizarle, deslegitimarlo para que no hubiera far política. La Procuraduría ha sancionado solamente en materia de congresistas a más de 22 congresistas por su vínculo con el paramilitarismo. Y a dos funcionarios por vínculos con la far política. Ahora a un funcionario por vínculos con la far política. Gracias. 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 Gracias.